Bueno, pedí una cifra de likes en el anterior vídeo del Human Fall Flat y la verdad que hemos llegado casi a 5.000 likes Me he puesto hasta la cámara para daros las gracias porque, wow, flipas 5.000 likes en menos de un día La verdad que me habéis dicho que queréis más Human Fall Flat Y así ha sido tío, porque hoy tenemos otro episodio de Human Fall Flat en el canal Así que, ¿sois capaces de superar los 5.000 likes? ¿Sois capaces de petar el vídeo a likes y comentarios para más Human Fall Flat? Si llegamos a 5.000 likes otra vez o lo superamos Subiré Human Fall Flat pronto, muy, muy pronto, ¿vale? Os lo dejo en vuestras manos, tío 1.000 o más de 5.000 likes para más ¡Human Fall Flat! ¿Pero por qué es para? ¿Qué viene, qué viene, qué viene Manola? Pero tírate, ¿eh? ¿Qué hace? ¡Que se agarra el otro! ¡Qué buena! ¡Oyee! ¡Oh! Otro canto ¡Otra vez! Manola, 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 está la cosa jodida, está la cosa jodida Quieto, 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 quieto Porque no hay bastante inercia No hay bastante inercia ¡Suéltate! Manola, no, en diagonal, en diagonal ¡Que te esperes, que te esperes! ¡Ahí va! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Vale, solo falta de rola, Anitta! ¡Viva! ¡Bien! ¡Bien! No se atrevió ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Venga! ¡Viene la farola, Manola! ¡Manola, que va la farola! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Eh! ¡Pero qué haces! ¿Qué haces? ¡Ahora sí, ahora sí, va! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¡No! Espera, espera, agárrame, agárrame, que subimos a Manola Agárrame, agárrame a mí Te agarro, te agarro, te agarro Vamos a salvar a Manola Manola, estira el brazo ¡Eh, eh! ¡Manola! Te tengo agarrao ¡Hago impulso, hago impulso! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Espera, que me suelto, me suelto! ¡No! ¡No! Me he salvado ¡No! A ver, Manola Ah, vale, bien, bien Es el carro en medio para saltar, ¿no? Claro, si no, no llegamos, ¿no? Pero hay que girarlo, eh No, así me... No, no hace falta Vean las skills, venga... ¡No, no, no! ¡No, Manola! Vale, tío, de verdad Ahí voy Vamos, Paul, tú puedes ¡Push, push, push! Venga, Paul ya lo tiene No hace falta, no hace falta, carros No, por si acaso, por si acaso estamos aquí Vale, vale, bien, bien Paul, ya está aquí Bien, 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 bien Ahora ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer lo siguiente ¡Viva, que me caigo! Y el otro con el palo, tío Hay que darle la vuelta al palo El palo no da la vuelta Ay, yo me caigo Y ahora... ¡He llegado! Soy el puto amo ¡Qué buena! ¡Puera, desca y hasta aquí! Desca y hasta aquí ¡Soy un mago! Vale, vosotros lo tenéis un poco peor, eh Luego con lo que sea No, 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 luego con lo que sea A esta altura, no te quedes ahí No A ver, espera Como saco un brazo de ahí, eh Baja un pelín Espera, que te ayude a subir Pero me estoy bajando Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ya está Venga Vamos, vamos, vamos Cuidado, eh Y yo cojo a Dante Venga, cadena No veo que a nadie cogido ¿Ya? Vamos, arriba No, no está Ahora, ahora ya ¿Vale? Salta, Paul Vete saltando No, no, pero mirad para allí Venga, ya lo tenemos Ya lo tenemos ¡Sube, Paul! ¿Estás arriba? No, arriba Pero subí Pero que tienes que mirar para... Ya está, ya está, ya está ¡Bien! Madre mía Para que gire Pasadmelo Pasadmelo Que yo lo cojo Pasadmelo Que yo lo cojo Suelta, suelta Yo lo cojo ¡Lo tengo! Lo he cogido Bien, bien, bien Aquí, aquí, aquí Mira aquí Hay que subir aquí Aquí, aquí Hay que ponerlo aquí A ver si lo puedo poner de pie Gíralo Por aquello de comodidad de subir, ¿no? Gíralo, gíralo No Mira, el mano la... Pero, Paul Así ya podemos subir, sí Pero, Paul Pero, espera, tío El ansia El ansia de subir todos A ver, vamos a poner bien Vamos a hacer las cosas bien Chicos Sí, venga, vamos a hacerla bien Que el ingeniero Me está metiendo la mano por el ojete Me está metiendo la mano por el ojete Me está metiendo la mano por el ojete Agarra, una, dos, y... Bájalo, bájalo, bájalo No, bájalo No, bájalo Tres ¡Veo! ¡Búe! ¡Veo! 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 Es toca la campana Toca la campana, toca Paul le gusta el riesgo Es un hombre... Ahí No ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! Tengo controlado Ahora, ahora, ahora ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Tira, tira! Tira, mira, mira, mira Tira, mira, mira, mira Hasta luego, Manola Desde aquí, desde aquí ¿Qué haces ahí, animales? Se muea, se muea Algo pasa, algo para allá El descanso ha ido para abajo Pablo, tienes que balancearte No, pero espera Hasta luego, Manola Otro, ahí va otro Hasta luego, Pablo Balanceate, balanceate ¿Has llegado? Sí Voy yo, voy yo ahora, voy yo ahora ¡Suéltame! ¡Pol, suéltate! Voy yo ahora Agárrame ¡No! Hijos de puta Que estaba ahí arriba Hola, Corbus Dame la mano, Manola ¡Manola! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me lo habéis liado, cabrones Desmayate A ver, te cojo Corbus, que te desmayes Desmayate, al cuadrado ¡Pol, sube! ¡Ayuda! ¡Ayuda la mano! ¡Cógeme el pie! ¡Ayuda! Espera, ya lo hago yo ¡Cógete! ¡No, no, no! Y se caen los dos ¿Por qué le soltáis, cabrones? ¡Que no llego ni de coña, tío! ¡Pero, espere! ¡Una cadena! ¡Una cadena humanita! ¡Una cadenita! ¡Sí, sí! ¡Una cadenita! Espera, espera, espera ¡No, no, espérate, espérate! ¡Cogerme! ¡No! ¿Dónde estáis? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡No! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, agarrado! Que ahí no llegamos, que ahí no llegamos ¡Sí que llegamos, tío! ¡Aaah, no! ¡Me ha cogido la cabeza! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Venga! La gorra, pero me queréis ayudar, tío Corvo ya lo tienes, espera Te voy a soltar, la vida es dura, tío ¡No! ¡No pasa! Ahora cuando nos agaches por... Mira, relájate, relájate ¡Venga, Paul! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sólate! ¡Aguanta, aguanta! Ahora ya lo tienes, eh Ahora ya lo tienes ¡Ah, y en esa! ¡Pero salta, salta! ¡Salta! ¡Pero salta! ¡Pero saltar! ¡No hace falta saltar! ¡Soltarte y ya está! Es que me tengo que agarrar de más abajo, tío No de tan arriba No tengo ángulo pa' saltar Y saltas y llegas Me estáis poniendo nerviosos ¡No avancéis, no avancéis! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sóltate! ¡Oy! Ya era hora 8 horas más tarde Agarraadme, agarraadme, que vengo ¡Agarraadme! ¡Esperad, espera, espera! ¡Agarraos! ¡Agarraos! Vale, vale, vale ¡Ahora esperad, vamos a esperar, Paul! Agarraos, agarraos ¡Hostia! Es que ahí se va Agarraos bien, eh ¡Que vengo otra vez! ¡Que vengo! ¡Que vengo! ¡Que vengo! ¡Agárrate, Dazi! ¡Sí! ¡Salto! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Uh! ¡Eh! ¡He llegado! ¡Pero dónde hay que saltar? ¡Ah, vale, allí! ¡Uh! ¡Toma, Alex, que ha llegado! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Colbus ha llegado! ¡Manola! ¡Ah! 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 Mira, ya caigo aquí, Manola Esto es muy difícil, tío ¡Bum! Vení, pata Ahí, vale, ya suelta, suelta ¿Suelta, suelta? Vale, ya Está mal puesto, está mal puesto ¡Eh! Espera, espera, espera Pol, tú subes, tú subes ¡Cógeme, Pol! ¡Bien! Que no, que no, que hay que meterlo más pa' aquí No, a mí Que no hace falta, que no hace falta Que están subiendo Vale, vale, vale Subirme Pero suéltate, Danti Pero que te incliné ¡Que estoy suelto! Ahí voy Joder, vaya manera de subirlo Espera, que vestido yo también Me vais a reventar la cabeza Me vais a reventar la cabeza Lo hemos reventado en la puta cabeza, Danti Vale, sí ¡Date! Espera No llego El cubo ese Cógelo, cógelo No llego, no llego Cógeme ¡Cógelo! ¿Será pa' bajar o algo o no? Espera Ya lo tengo cogido ¡Hay garros, hay garros! Pero... Ya está, ya está Ya está Todo solucionado No, no, no El cubo hay que bajarlo de aquí Vamos a subir esto Espera, que te levanto, que te levanto Ven, Desca ¡Así, así! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Perfecto! Espera, me subo a uno Espera, espera ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Qué buena, sí, sí, sí! Vale, vale ¡No! ¡Sato es como una rama! ¡No me jodas, tío! Saca el cubo Ya lo tiene, venga Ya está, ya está Ya lo tiene Saca el cubo ahí Sorta el cubo Vale Vale Ya el cubo pa' que se ve ¡Desca! Voy, voy Me ha dado algo, eh No ves los brazos como los tengo ¡Vámonos! 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 ¡Bien! ¡No! 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 ¡Nos hemos matado de milagro! ¡Pol! ¡Atento! ¡Agárrate a la puerta, Pol! ¡Agárrate a la puerta! ¡Aaaaah! ¡A la puerta! ¡Pol! ¡¿Qué hacéis?! ¡Me he metido dentro! ¡Las chuelta a la puerta! Te estoy empujando. ¡No, pasa nada! ¡No, pasa nada! ¡Que me haces un sándwich! Suelta un brazo, suelta un brazo, Corvus. Suelta un brazo. Suelta el brazo derecho. ¡Que me matas! No es el derecho, es el izquierdo. ¿Qué sueltas el derecho? El derecho. El izquierdo. Suelta el derecho. Suelta el derecho. Suelta el derecho. Suelta el derecho. El derecho, suelta el derecho. Se lo estamos viendo de aquí, claro. Es el izquierdo, mira. Sueltas el derecho. Suelta el derecho. ¿Ves como era de izquierdo? Ya está. ¡No, no! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Hola! Ya está, ya está. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. ¡Bien! ¡No, pero espera, no, espera, no! ¡Bien! ¡La salida! ¿Ya? ¡Uy! ¡No, qué haces! ¿Qué pasó? Ya está. Nos hemos muerto ahí. ¡No, no, yo quedé arriba! Ya está, ya está. ¡Ya se acabó! Se acabó, se acabó, se acabó. ¡Bien! Bueno, estuvo guay, ¿eh? Estuvo guay, estuvo guay. Este es el chicante. Este es nuestro destino. Este es nuestro destino. Estuvo guay, 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 estuvo guay.